Os traigo un vídeo nuevo, amores. Bueno, hoy el vídeo trata, disculpen que acabo de desayunar y tengo problemas en la garganta porque hoy he bebido leche y bueno, eso no tiene nada que ver en el vídeo pero es para que sepan por qué tengo la voz así. Las pruebas de color que voy a hacer no se van a ver muy saturadas, discúlpenme porque a mi cámara es una mierda pinchar un palo mantecado con helado pero bueno, quiero enseñaros las diferencias entre unos lápices de colores buenos y unos malos o entre medias. Bien, vamos a empezar con los lápices profesionales. He cogido tres cajas, voy a coger otra más para que vean una cosa diferente, que tengo aquí un desorden monumental. Estos son los Prismacolor Premier que son costosos, pintan de lujo estos lápices. Estos lápices tienen una pigmentación, una mezcla, se funden los colores, no se mezclan nada más, se funden entre ellos y crean un nuevo color. Vamos a hacer aquí una prueba para que entiendan a lo que me refiero. Joder, no tengo espacio en la mesa de lo llena que la tengo. Por ejemplo, cojo este amarillito, cojo este amarillito, lo mezclo con el rosita un poco, lo mezclo así, luego cojo este moradito, hago aquí una sombra, es que es por cómo se deslizan, tío. Luego pongo este amarillito más claro y voy a apretar, de hecho, no va a ser una mezcla perfecta, me va a quedar una mezcla muy rara, pero lo he hecho rápido, pero los colores se funden muy bien, lo podría haber hecho mil veces mejor, yo que sé, con este rojizo así. Que es que a veces da igual la técnica que uses para colorear cuando los lápices son muy buenos, que ya está da igual si lo haces con la técnica correcta o la incorrecta, al final vas a conseguir una mezcla hermosa y bella, porque ya sabéis que yo para hacer bien mis mezclas, empiezo primero con una base suave del color más claro y después ya de poner esa base, añado los oscuros, pues miren qué fundidito más bonito, después añado los oscuros, tío, y voy así capita por capita, vuelvo a poner el clarito y luego otra vez los oscuros, ya os he enseñado esa técnica que la tengo en el canal, y bien, os quiero enseñar un lápiz, aquí no me voy a extender para enseñaros algo que ya os he enseñado, lo que no me gusta de los premieres, lo que es la mina, el producto, voy a acercar el zoom, tíos, espero se esté enfocando, discúlpenme, el producto, lo que es, con lo que tú vas a pintar, que es la mina, lo malo que tiene es que al ser tan blanditos y cremosos, si no sacas con cuidado la punta, y si no tienes un buen sacapuntas, te lo llevas a la mierda, se rompe, ah, eso no me gusta, pero entiendo por qué pasa, pero lo que es pintar y cómo funciona esto, un día, tíos, muy buenos, pero qué pasa, el lápiz no tiene peso, ni siquiera están centradas las minas, tío, no sé si se esté enfocando, no están centradas las minas, eso puede hacer que al sacar punta también se partan, el serigrafiado se ve barato, también el lacado, la madera se ve un poco chunguinolera, se afilan bien, vamos a afilar uno que tenga poca punta, me refiero a que no es una madera dura, este sacapuntas es bueno, escuchen, se afilan bien, eso es lo que tiene, que no es una madera dura, porque si ya bastante con que se rompen las puntas, si me dices que la madera va a ser dura, pues vaya mierda, pero la madera no se ve ahí buenísima, sí tiene un aspecto barato, pero es una madera que se puede afilar muy fácilmente, y se agradece porque el lápiz es carísimo, pero ahora quiero que ustedes vean cómo se ve un Faber-Castell Policromos, que tengo aquí la cajita, me dejen que saco un amarillo también, este mismo, el lápiz, el lápiz tiene más peso, voy a comparar los dos lápizes, miren que seri, seri, joder, leche, discúlmen, serigrafiado más pulcro, por favor que se esté enfocando esto, discúlpenme, es que no enfocame, mi cámara es muy mala, tiene un, comparen este serigrafiado, con este que se ve todo guarrera, se ve más chafita, barato, esto se ve muy detallado, como si lo hubiese hecho algo muy minuciosamente, no sé tío, y esto lo veo que parece que si pusiese el dedo, se acabaría borrando, aunque no parece, de lo cutre que se ve, en cambio este se ve muy pulcro, la madera se ve buenísima, buenísima, comparen las maderas, tío, comparen esta cosa chafita, con esta madera tan delicada y bonita, se afilan muy bien estos lápices, con cualquier sacapunta, se afilan muy bien, te viene aquí igual la información de la marca, te viene un código de barras, te viene el nombre, la resistencia a la luz, la numeración, te viene el nombre, de hecho en dos idiomas, y eso tío, este lápiz, si los Prismacolor Premier, son muy buenos lápices, pero lo que es en sí, esto, el lápiz en sí, se ve barato y más chafita, y no es que sea un mal lápiz, pero es mejorable, eso sí, lo que es el componente lámina, es muy bueno, no estoy grabando leche, la lámina sí que es muy buena, pero el lápiz en sí, no lo es para nada, ya sabéis los problemas de sacar las puntas y más, porque encima no vienen centradas muchas veces, tío, no vienen bien en el centro las puntas, miren este, está bien para un lado, por Dios, no se enfoca bien y se me está cayendo el moco, discúlpenme que me voy a sonar la nariz, estos no se pueden ver, porque vienen así tapaditos, pero nunca se me ha roto una punta, hoy por Dios, no podía más, me ha acabado este baguete, vamos, os voy a enseñar otro lápiz, profesional, que se ve también muy bueno, que se ve que es un lápiz de los buenos, voy a dejarme el amarillo este, de los policromos fuera, para ir comparándolos con los lápices, que les voy a enseñar, luego otra cosa, para diferenciarlos, está en la calidad de cómo pintas, la pigmentación, cómo se funden, y se mezclan, sobre todo que se fundan bien, cuanto mayor fundición, fundición se dice, allá, mejor es el componente de la mina, ustedes cuando busquen un lápiz, a veces lo más importante, no va a ser que el componente, lo que es la madera, y el lápiz en sí, sea bueno, sino esto, a veces esto es muy importante, pero cumple un papel también, importante, que el lápiz sea resultón, porque si resulta, que la madera es muy dura, una mierda, y lo que viene siendo esto, es bueno, pero por culpa de la madera, se andan rompiendo, tú tienes que ir ya, con la cosa en mente, de que vale, necesito un buen sacapunta suave, para que este lápiz, me funcione como debe ser, porque a veces, sí pintan muy bonito, y muy bien, como los Premier, pero el lápiz es una porquería, bueno, al menos se afilan bien, salvo por lo de que se parten las puntas, pero este lápiz es perfecto, se afila bien, no se borran las letras, por lo menos, no se me han borrado aún, no sé, yo le veo perfecto, numeración, resistencia a la luz, el nombre, y ya bañado dio, y un código de barras, voy a coger otro, de los Carandach Luminance, que estos lápices para mí, son los mejores, que he probado en mi vida, tío, voy a coger también un amarillo, otro ejemplo más, de un lápiz muy bien hecho, estos les pasa un poco, como a los Premier, porque son más cremosos, y blandos, que en los policromos, así pinta hasta amarillo, no he cogido exactamente, el mismo amarillo, porque no viene, déjenme que veas, no tengo exactamente, el mismo amarillo, viene más un limonero, y un amarillo más potente, estos lápices, son muy cremosos, tío, por ejemplo, una mezclita aquí, pongo una base del amarillo, para que vean, algo así suave, vuelvo, ves que para que vean, cómo se funden estos, son iguales, que los Premier, tío, e incluso, un pelincito mejor, es el blanco, lo sentí, incluso, dicen que el mejor blanco, es el de los Premier, sí, es muy bueno, pero este os digo, que es incluso, un poco mejor, os lo digo yo, que he hecho muchas pruebas, con él, para mis dibujos, es la monda, este blanco, y otra cosa, para saber, si los lápices son buenos, que tenga un buen blanco, pero, la verdad es que, le vamos a dar más importancia, a los demás colores, y este, miren, tiene su código de barras, viene aquí, su numeración, viene el nombre, y te viene aquí, esta cosita, para que sepas, de qué color es, porque el lápiz entero, se ve de madera, no tiene un lagado, de color, como tal, salvo aquí, pero el lápiz, se ve también, que no se ve, de estos guarrerillas, la madera buena, la única pega, es que, como son blanditos, y gremositos, son muy fundentes, como los premier, pues también, tienes que sacar, con cuidado, la punta, pero eso, es tema, de la formulación, y el resultado, que te va a dar, al pintar, este lápiz, si tú sacas, con cuidado, como te he dicho, no se te va a romper, la punta, y por favor, tengan un buen sacapuntas, ven, se afila muy bien, no es tan duro, es este, no se lo van a creer, no me costó, ni un euro, este sacapunta, si es de la marca, de Giotto, tío, son de Giotto, esto es sacapunta, sacapunta, Giotto, y es buenísimo, bueno, voy a tapar, la cajita esta, y han visto, de los lápices caros, cuál me parece mejor, ojo, que los premier, me fascinan, pero tienen, la gran pega, de que el lápiz, en sí, no es decente, vamos ahora, con los lápices, semiprofesionales, estos son, disculpen, que la caja, esté tan sucia, tío, la traté de lavar, pero no se limpió bien, estos, espérense, voy a cogerme, ya que estoy con los amarillos, me voy a coger otro amarillo, estos, me costaron, como 50 euros, espérense, cuántos lápices, creo que vienen, 72 colores, vienen, estos son, como semiprofesionales, son los, coin, no, policolor, hardwood, estos te vienen, también, con una numeración, no viene el nombre, del color, pero te viene, con el código, de barras, y una numeración, y tienen, un lagado, del color, del que van a pintar, y luego, son todos doraditos, en la punta de aquí, la madera, también es buena, se ve, se ve, se ve un lápiz estético, se ve, elegante, tío, si se fijan, malo, es que este, siento que está, un poco torcido, hacia un lado, no sé, si se nota, en cámara, tío, voy a coger otro, a ver, de hecho, si está torcido, es el único, que está así, tío, pueden venir, algunos, con un defecto, de lagado, como es este, el caso, pero se esté, enfocando, por Dios, que se ve, que está, el lagado, como así, mal aplicado, y me viene, uno, como torcido, un lápiz, pero los demás, están, pero en perfecto estado, un marroncito, por ejemplo, vamos a mezclar, estos dos lápices, que he cogido, voy a coger, el amarillo, para que vean, cómo funciona, y es que se siente, muy suavecitos, y muy majos, estos lápices, y, estos, ¿ven? estos no se funden, como, los, Carandach Luminance, y, los, Premier, no se funden, si quieres, lograr un efecto, de fundido, vas a tener, que hacerlo, con, un buen coloreado, de, capita, sobre capita, espérense, que me he equivocado, primero este, que ya tenéis, el tutorial, en el canal, para conseguir, un mejor resultado, con su coloreado, tienen que ir, capita, por capita, poco a poco, y no ir, a lo bruto, a lo bruto, con unos colores, buenos, vas a conseguir, un buen resultado, la mayoría de veces, como habéis visto, esa es una gran diferencia, que nos muestra, si son lápices, buenos o no, pero estos, no quiere decir, que sea malo, solo, que la fórmula, no es profesional, tío, y tú tienes, que estar, R, R, capita, sobre capita, para conseguir, un buen resultado, y si no, van a quedar, fundentes, pero queda, espero se haya grabado, queda un coloreado, tío, déjenme, que no sé, si está enfocando esto, pues queda, un coloreado, se ve bonito, aunque no se vea fundido, a mí me gusta, tíos, a ver, voy a alejar el zoom ahora, voy a dejar el marrón, y qué diferencia, podemos ver, de un lápiz a otro, el lacado, se ve muy bonito, también, pero se ve aquí, como más pulidito, con las letras, chiquititas, bien puestas, aquí están más grandes, y más toscas, aunque yo lo, yo lo veo bonito, igualmente, también, que este lápiz, como que se ha doblado, un poco, y podría romperse, la punta, ese es el problemilla, y también, habéis visto, que no se funden, a la primera mezcla, tienes que hacer, capas y capas, pero, estos lápices, igualmente, te van a dar, un buen resultado, si sabes, cómo usar, el color, cómo pintar, con esta técnica, ya os digo, no necesitáis, tenerlos profesionales, para tener, un buen coloreado, pero, pero, ya estamos viendo, las diferencias, y ahora, os voy a enseñar, donde he dejado los, no sé, donde he dejado los, mis lápices, que os he enseñado, antes, de, estoy tonta, ya los he visto, ahora, os voy a enseñar, estos, que se supone, que son, pone premium, que son semi profesionales, están llenas de polvo, las cajas, porque hace mucho, que no pinto, tío, pero, que esto de profesional, mis huevos morenos, vamos a coger, un amarillo, que vienen muchos, este mismo, no, esto no son amarillos, es que hasta, miren, el lagado, no coincide, con la punta, y el color que te da, ese es otro indicio más, de que, no es un buen lápiz, ojo, que no quiere decir, que sea malo tampoco, vamos a coger este, uy, me he manchado de negro, aquí, de que será, espérense, que me lo limpio, con, con las babas, tío, el mejor jabón, que pueda existir, pinta así, estos lápides, no son malos, tío, no son malos, pero, fíjense, que madera más chafa, voy a ver si se acerca el zoom, y se ve, madera chafa, por favor, que se esté enfocando, eh, si te viene numeración, te viene el color, el, el nombre, no me acuerdo, si estos se llegaban a, a borrar, lo que viene siendo el lagado, no me acuerdo, yo sé que tenía unos, que se les estaba borrando, tío, eh, de estos también, que compré, no sé si los, chur, chur, literal, estos son los, castelar, vamos a hacer una mezcla, aquí, para que vean, cómo pintan, si se funden, o no, vamos a hacerla, que se esté viendo, por favor, no se sienten malos, al colorear, de hecho, yo he hecho dibujos, muy buenos, con ellos, eh, tienes, si te vas a comprar, unos lápices, más baratos, tú tienes que tener, tu técnica, de coloreado, pulida, eh, porque, si no, no les vas a sacar partido, eh, las falencias, de uno, en cuanto a la técnica, se notan un montón, cuando no, eh, cuando no tienes, unos buenos lápices, hemos visto, que con los profesionales, tú has conseguido, un buen resultado, a la primera, usando una técnica, burda, y no muy buena, eh, en cambio, eh, con estos, no, tienes que estar así, veis, he hecho la misma técnica, eh, y aquí se ve un poquito, más fundidito, a ver si lo podéis ver, acercando al zoom, con estos, de coinor, se ve un poco, más fundidos, eh, fundidos los colores, que con estos, pero ojo, estos eran, costaban en su tiempo, casi 40, o por ahí, creo que han subido, un poco el precio, cuestan alrededor, de treinta y tantos, y cuarenta y pocos, estos lápices, y son de 120 tonos, eh, pues sí, eh, el precio es muy barato, normal que el lápiz, se vea baratillo, que bastante, que tienen el nombre, y la enumeración, y todo eso, pero como os digo, algunos lápices, eh, espérense, que coja, eh, no coincide, el lacado, ¿dónde está el que he visto, antes, tío, eh, mierda, no lo encuentro, el lacado, no coincide, eh, esto es durazno, y esto es un amarillo, lo que me está, me está viniendo, lagado, tío, disculpen, que en cámara, no se está viendo, la potencia del color, os digo que es superior, pero mi cámara, no, no tiene saturación, a lo, eh, lo deja todo brisáceo, y es una mierda, pero lo que hay, tío, y bueno, ya habéis visto, ahora vamos, tío, a los escolares, escolares, ya hemos visto, las diferencias, de los, profesionales, y semiprofesionales, el como se funden, estos lápices, la pigmentación, que tienen, que los profesionales, tienen una pigmentación, cojonuda, los que menos, tendrían de pigmentación, son los policromos, pero es una mierda de, que casi ni se aprecia, que yo he hecho dibujos ultra pigmentados, con estos lápides, y tienen más precisión, porque no son así tipo cremosos, son más firmes, pero eso no quiere decir, que no se mezclen bien, para nada, se mezclan muy bonito, dan unos efectos geniales, yo los amo, tíos, eh, y ahora voy a enseñaros más, pensé que, estos son los Lyra Groove Slim, que me costaron, pues 10 euros, para redondear, estos son, de la marca MB, y estos son los Crayola, bien, vamos a empezar, estos, estos no me acuerdo, cuánto me costaron, estos tampoco, tío, pero estos no estuvieron, nada caros, eh, voy a sacar, un amarillo, va a Inri, ay, estos, son un calvario, estos lápices, pintan bien, pintan bien, os lo juro, pintan bien, he hecho dibujos, con unos resultados, muy bonitos, voy a coger algo, para mezclar, no sé, esta especie, de moraete, pero, ¿cuál es el problema? vamos a, solo miren, el lápiz, se ve tan tosco, el serigrafiado, tío, no me he fijado, ahora mismo, esta no está centrada, esta punta, son más finas, las puntas, ahora como que, las están poniendo, más gruesas, en todos los lápides, se ve sin peso, y la madera, esto es un buen sacapuntas, se atasca un poco, este, pues este es un saca, oh, pero si tienes, un sacapuntas de mierda, como es este, por ejemplo, que está muy bonito, pero es una mierda, ah, se atasca, puedo romper la punta, no, no afila bien, voy a regalarlo con este, que así que, ay, ay, se atasca, tío, no he visto lápices, con la madera, más mierda, en mi vida, y así se están rompiendo, las puntas, todo el rato, si no le das con cuidado, y con un sacapuntas, que valga, voy a guardar ya el policromo, porque me parece absurdo, comparar ya, este lápiz, con esto, tío, ya hay más que odio, madre mía, que odio, está grabando esto, no, espera que no lo vean pigmentado, en cámara, voy a hacer una mezcla, yo tengo unos flemones, de haber bebido leche, la cosa es que los lápices, por el precio, que son ultra baratos, pues pintan bien, queda efecto muy tradicional, con porosidad, y eso, pero pintan bien, joder, lo, es que yo, lo malo que les saco a estos lápices, porque son suavecitos al pintar, me gustan, miren, miren el efecto que deja, bueno, aquí no lo he hecho muy bien, el degradado, pero bueno, voy a acercar el zoom, ven aquí, que están más fundidos estos, pues este queda más poroso, quedan muy porositos, que eso es un efecto muy tradicional, y bonito para mí, que no me disgusta, tío, si te gusta que se vea a tope tradicional, tu dibujo, pues pintan bonito, y tienen pigmento, joder, pero es que el lápiz, es una basura colosal, es una basura grande, como una casa, y con olor, una madera de mierda, se rompen las puntas así, no, y estos ya, no se romperán las puntas, porque son de resina, pero no he visto colores más sosainas en mi vida, que si, ahora tú los ves y dices, pero si tienen pigmento, si tú ponte a mezclarlos, verás que gracia, de hecho voy a hacer una mezcla, no admitían otra cosa más, los lápices buenos admiten muchas capas, estos profesionales, admiten un montón de capas, al colorar, voy a hacer todas las capas, que te salgan de los huevos, cuanto más malo sea el lápiz, menos capas vas a poder hacer, por lo tanto, menos mezclas, tienes que usar una técnica muy suave, para lograr hacer muchas capas, yo os conté, que para hacer buenas mezclas, si tú quieres hacer buenas mezclas, tío, con lápices malos, lo que tienes que hacer, es colorear capita por capita, suavemente, y así es como vas a conseguir, crear las buenas mezclas, tío, porque si no te va a salir una mierda, pinchar un palo mantecado, con helado, y aquí habéis dicho, pues sí, son tonos pasteles, que te vas a cerrar, no ha salido mal la mezcla, porque lo he pintado bien el leche, pero es que tienen algo, tío, mira, ya le cuesta ya adherirse, se añade, pero no puedo degradar bien, se nota súper ceroso, tío, estoy apretando bruscamente, y no es loco, porque es que si no, no se adhería el color, si no apretaba brusco, y ahora ya se ha estropeado la mezcla, tío, miren lo que pasa, se levanta el color, tío, no sé, espérense, que se levanta el color, no puedo hacer esto, y con esto sí se podría, porque lo he hecho mil veces, pero con esto, que no es la técnica correcta, lo que acabo de hacer, pero es para ponerlos a prueba, al poder máximo, porque imagínense que han terminado el dibujo, y dicen, mierda, es que yo siento que debería haber puesto, más intensidad de color aquí, o un color de mezcla, que resalte, lo quieren añadir, y no pueden, porque el lápiz no da para más, tío, no se puede otra cosa más, tío, este pañuelo no, joder, por eso me manchó, espero no haber manchado la cara, de negro, porque, porque ese pañuelo, lo estaba usando para pintar a blanco y negro, por Dios, no debí beber leche, pero es que necesitaba café, con leche, voy a coger el amarillo, este mismo, esto se ve una mierda, es que hasta el ser desgraciado, ni se ve, bueno, también porque es un lápiz, pero, no, estos son de madera, no son de resina, pensé que eran los de resina, que tengo otros de pastel de resina, el lápiz se ve, más simple que la tabla de luz, no tiene ni numeración, ni nombre ni naranja, solo la marca y ya está, por lo menos los crayolas, te vienen con el nombre, tío, te vienen con el nombre, y en tres idiomas, a mí me gusta eso, porque imagínate, que estás pintando, dejas el dibujo a medias, para otro día, y dices, mierda, tengo que guardar los colores, pero quiero saber cuáles he usado, porque hago muchas mezclas, pues te coges el nombre, o la numeración, y lo apuntas en una hoja, al lado del dibujo, pues no, pues con esto, yo lo que os recomiendo, si no te viene numeración, que te cojas, esto, de los fan, un cacho de hoja, y les pongas tú el número, lo pegues en el lápiz, que lo hice yo con estos lápiz, que no me venía numeración, y me la puse yo, me puse numeración, a estos lápices multicolores, pues miren, ahora vamos a ver estos, estos son la verga, tío, pero de buenos, son la verga, baratos, 10 euros, 24 colores, diréis, eso no está tan barato, para mí sí, porque tienen una calidad, están hechos para niños, tío, pero ya el lápiz, miren las maderas, ya el lápiz, se ve, con una madera superior, se ve con un acabado superior, que no vienen a tampoco, se echa en falta, que venga una numeración, también, o un nombre, o viene un código de barras, nada más, pero es que, hay puto gases, de verdad, pero es que ya, el simple hecho, de que esto es bueno, tío, pinta bien, que eso es lo importante, voy a coger un color, que no lo van a, son más cremosos, estos lápices, voy a hacer una mezcla, aquí, espérense, a ver leche, que está todo lleno de cosas, y así, y luego, se afilan bien, tío, se afilan bien, estos lápices, no se afilan mal, la madera es buena, oh, que buenos están estos lápices, tienen cierta firmeza, pero luego, se mezclan muy bien, tío, son suaves, me gusta eso, tío, que son suavecitos, que buenos lápices, tío, que buenos lápices, pigmentados, suavecitos, y se afilan con un gusto, que no lo tiene nadie, tío, y estos dejan menos poro, se ve con un mejor acabado, voy a guardar ya este lápiz, que los carayola, tío, es que se funden mucho mejor, que es que se funden, es que esta parece, que se funden mejor, que estos semiprofesionales, de castelar, tío, ojalá vendiesen una caja, de más de 100 colores, de los Laira, Bruce Slim, porque yo tengo unos Laira, aguarelables, más profesionales, miren, esto es como el acabado, súper boroso, de los carayola, menos viveza, en el color, y estos son, pues estos, de Laira, Groove Slim, que querido, diga, menuda diferencia, no, este siempre, lo voy a recomendar, son buenísimos, tío, y a ver, en conclusión, que hemos sacado, un buen lápiz, no necesitas tener, una súper técnica, muchas veces, para tener un buen resultado, en el coloreado, con que sepas, un pelín, basta, se añaden, muchas capas, y no se emplasta, y puedes seguir, añadiendo capas, luego, el acabado del lápiz, es eficiente, y puedes afilarlo, sin problemas, no te va a estar, dando problemas, a la hora, de sacarlos, punta, porque la madera, sea una porquería, chafa, o lo que sea, o esté mal colocada, la mina, y no esté centrada, que ojo, si tú tienes, un lápiz, que pinte muy bien, como pasa con los premier, pero que el, el componente, es una mierda, en sí, no la mina, sino lo demás, el lápiz, tú tienes que adaptarte, a ese lápiz, y eso es lo que no me gusta, que tú te tengas, que adaptar a un lápiz, no, el lápiz, tiene que estar hecho, para que tú puedas, usarlo cómodamente, porque por el precio, que tienen los Prismacolor Premier, por lo menos, dan un buen lápiz, si pintan muy bonito, pero es que, te tienes que adaptar, al puto lápiz, porque que si este sacapuntas, no, que aunque tengas uno bueno, le saques con un cuidado, y encima, dicen que, que sí, que es verdad, que tienen su sacapuntas especial, para que no se rompan, pues hijo mío, si no encuentras el sacapuntas, ¿qué haces? Pues lo que hago yo, adaptarme al lápiz, tener sacapuntas suaves, y sacar cuidadosamente, para que no se parta, y encima, sin poder afilar bien el lápiz, que no puedo hacer bien, los detalles así, por eso, pues los tengo que complementar, con los policromos, que hacen unos detalles cojonudos, luego, un lápiz malo, mira como se emplasta, no se pueden hacer bien, las mezclas, ni muchas capas, no tienen pigmento, muchas veces los colores, la madera, como estos, es una mierda, pues sí, te puede gustar mucho este efecto tradicional, pero lo siento poco profesional, aunque me gusta, pero me gusta más esto o esto, lo voy a reconocer, no se quedan fundidos los colores, jamás de los jamases, con los lápices malillos, pero si sabes usarlos, te van a dar un resultado bonito, a tus dibujos, aunque quede con porosidad, pues va a quedar bonito aún así, aunque no se vea fundidito, y es eso tío, si queréis ver por ejemplo, un dibujo que pinté enteramente, con estos, mira, con los castelart, que estos que ponen premium, pero mis huevos premium, espérense que ahora vuelvo, que lo tengo a mano, pero a mano, lo van a ver, sin pigmento en cámara, pero es lo que hay, disculpenme, este lo hice, con estos lápiz, que asco me da que se pierda, todo el color en cámara, digo que en persona, súper colorido, son buenos, esto es lo que quiero decir, que tú con un lápiz, que sea, porque para mí, esos son escolares buenos, no son semiprofesionales, tú puedes conseguir, estos efectos, en tus dibujos, que ojalá lo pudieran ver, bien pigmentado, pero es una mierda, mi cámara, se come todo el color, tú puedes conseguir, estos coloreados, si sabes, cómo usar, tus lápices, esa es la cosa, que al final, los lápices, se van a acabar, adaptando a ti, si sabes usarlos, tíos, aunque no sean, de lo mejor, pero, cuanto mejor, sea el lápiz, pues más fácil, será usarlos, ¿no? y mejores resultados, más rápida, y eso es lo que quería decirles, amores, espero os haya gustado, mucho este vídeo, y me despido, tengan sueños eróticos, y si es conmigo, mucho mejor, ¡ah!